Así que hermano Jesús, Dios me lo bendiga grandemente, lo prospere, lo bendiga y Dios mío nunca falte la bendición de Dios en su hogar, en su familia. Aparte de usted, mi esposa me acaba de decir que él mandó mil ciento cincuenta y cinco quetzales para que ustedes se ayuden. Gracias, doña Marta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y aquí viene el sencillo para completar los cincuenta y cinco quetzales. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y cincuenta y cinco para un total de mil ciento cincuenta y cinco quetzales. Que Dios bendiga hermano Jesús, que Dios multiplique, yo nunca se lo voy a poder pagar solamente mi Dios, pero que conoce la necesidad que nosotros tenemos para mañana. Que Dios me lo bendiga porque va a ser de una gran bendición, que yo no esperaba esto. Yo dije, me voy a ir con doscientos quetzales, a ver dónde lo voy a prestar, pero que Dios los bendiga, que Dios lo multiplique. Muchísimas gracias, gracias hermano Jesús. ¿Y cómo lo iban a hacer para el día de mañana? Hoy tenía que ir a prestar los doscientos quetzales, que ella iba a suplicar, a decir que no teníamos como el pago del patojo hasta mañana en la tarde, lo iban a dar. Eso me dijo ella, si cambiamos fechas, no, no puedo, ya me oí y me dijeron de que ella como ya había faltado, pues ya no tiene medicina. Ya nos quedamos sin medicina ayer. Oye, ya no, lo tomamos hasta mañana, que subimos tempranito. Sí, yo entiendo que eso no es nada fácil. Me ha costado mucho, me ha costado mucho, pero ahí sí que Dios me los bendiga a ustedes que me apoyaron y yo con vergüenza me acerqué, como le dije el otro día. Yo no tenía ni palabra y cómo para invocarme hacia ustedes, porque yo tuve la necesidad, porque yo sentía que yo solita ya no podía. Yo solita ya no podía y le digo a mis hijos qué vamos a hacer. Mi nena me dice, y si nos acercamos, mamá, no te da vergüenza. No, yo no me quiero morir. Y ahí estamos, ella me echa la mano. Ese día hice mis tamalitos, ya ni los terminé de vender, era muy tarde. Ahí secaron como 40 tamalitos, ahí los dejé. El otro día le digo a mi nube, calentemos y comamos. Me hubiera llamado a nosotros. Pero como no estaban aquí. Cuando vengan, le digo, yo hago chuchitos, tamalitos. Cuando Dios me bendice y tengo pistas, compro elote, vendo elote. Me vendamos, le digo, mis hijos salen a ofrecer. Y yo, bueno, miramos cómo hacemos, hermano. Ahí sí que Dios me los bendiga a ustedes. ¿Y ahí con eso le puede ayudar en algo para el tema de su hija? Sí, ahorita voy para arriba otra vez, solo voy a jalar, porque ella con uniforme va, ahorita voy al pantalón y todo y me voy a ver qué me dicen y si es necesario trasladarlo, me lo trasladan de una vez. Sí, eso han hecho, porque a veces pone bien grave, me lo trasladan, en el caso de ella lo miran ahí, porque ahí saben todo. Miran ahí sus expedientes y miran que ya es mucho, me lo trasladan para escuelta. La otra vez a Tiquizate me mandaron y yo ni conozco a nadie en allá. Y afuera me dejaron, una señora que Dios bendiga me dio donde dormir. Ahí sí que hermano, yo no esperaba este regalo de Dios. Y otros pensando que mañana nos íbamos a ir más temprano para ver qué hacíanos allá. ¿Qué hacemos? Oye, no tenemos ahí, nos vamos temprano con él, suplicando, suplicando, las camionetas nos llevan hasta allá. ¿Usted, doña Marta? Marta, mi hijo. ¿Y usted? Lidia. ¿Lili? Lidia. Lidia. Doña Marta. Estaba pensando algo que ustedes tienen que tener cuidado. Por ejemplo, si un zancú les pica a usted y va a picar, por ejemplo, a uno de ellos. Es malo. Se transmite. Sí. Yo uso pabellón. Yo uso pabellón. Pero como los zancús ahí andan en el día. Pero gracias a Dios que no. Mira, mi nene ya estaba con eso cuando yo lo tuve concesar. Y cada mes o dos meses me llaman que lo llevo. Y yo, gracias, es tan normal. ¿Le cuento algo? Este muchacho no quería, no quiere ir a su casa. Porque él tiene miedo. No. Él tiene miedo que un zancudo, va, tío. ¿Qué me dijiste, va, que? Incluso él me dijo, tío, yo allá no voy. Pero las personas dicen, ah, incluso muchas personas, como yo allá no las saludé, dicen las personas que yo no tenga miedo, que eso se transmite por la sangre. Sí, es como le dije ese día. Supongamos que usted viniera lastimado, tuviera un golpe. Y si yo me golpeara aquí, usted viene y me seca, entonces ya lo estoy contaminado. Ahora, con la sangre, con la sangre mismo, si yo me corto o usted tuviera cortado y usted viene y con la mano que está lastimado me seca la herida que tengo, entonces yo lo estoy transmitiendo eso en la sangre, ¿por qué? Por la herida que usted tiene. En todo eso ya me zancó, sí, casi no nos han dicho en el hospital. Más es el cepillo, la corta uña, con las inyecciones. Mira, ya nos sacan más muchachas bien, no, ellos no, ya tienen rato que nos han conocido, sin pena. Y a veces ni quieren ponerse guantes, ni como dice la trabajadora social, para evitarlo. Pero es que yo confío en Dios ni porque uno confía en Dios, yo siempre lo ayudo a uno, pero hay que tener precaución, le digo. Sí, es cierto. Pero no, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo porque eso transmite uno. Como dicen que yo cuando trabajé en la bananera, en la bananera pues este, allá pues nos sacaban sangre cada ocho meses. Cada ocho meses y pues nos daban pláticas sobre todo de VIH y todo eso, cómo se transmite y todo eso. Y pues yo les he contado a ellos para que esta enfermedad es bastante contagiosa, no importa, se transmite casi fácilmente. Pero como dice usted, ¿verdad que solo por así, por eso y por el otro? Y en cambio nosotros no te dijeron muchas cosas. Es que a veces no dicen lo que es. Mira, y nosotros, como le conté ese día, nosotros tenemos trabajadora social, tenemos hasta licenciado, si viene alguien y nos va a divulgar. Incluso estoy para llevarme una señora del otro lado de acá, porque mucho me está divulgando. Entonces yo ya entendí cómo es eso. Yo le digo, yo por ella no me aburriendo de aquí. Ya me huí de dos veces. Sí, ya me huí dos veces de San Antonio, de Las Conchitas, porque la gente empezaron a hablar, que sí, que he cuidado con eso. Y yo por evitar problemas, yo agarraba mi maleta y me venía. Ahora ya no, yo digo, no, aquí Dios me ha dejado, si voy a empezar otra vez a lo mismo, a alquilar mi casa, pues yo ahí me voy a quedar, yo no me muevo de ahí. Y ahí estoy. Ya como le hablé al licenciado hace tres meses, ¿qué hago? Déjelo. Y el mes pasado vinieron a ver, se asustaron porque venían, atrás decía PGM, en el carro que venían, se asustaron. Y como tienen patojitos, no solo que tienen los patojitos en la calle, los tienen chucos, y encima de eso me critican. Si yo dejo a mis hijos, los dejo con ella, yo me voy a ver, mi lavado, mi planchado, mi tropeado. Yo los saco, la gente no tiene miedo, pues personas que sí me llevan, personas que no me llevan, no para nada me dan. Y yo digo, adiós, Dios tocará corazón. O sea que ya le están difamando para que ustedes. Sí, pero no les voy a dar el gusto, digo, no les voy a dar el gusto, no les voy a dar el gusto, ahí me voy a quedar porque ya me cansé de estar jalando mis chunches para allá y para acá. Y aquí sí ya dilaté ya, ya dilaté ya, sí. Bueno, entonces, pues, qué bueno. Hay personas que tal vez lo hacen porque les da miedo, está el caso del tío, no es que la discriminen en nada, sino que él por las pláticas, por las charlas que han dado. ¿Pues mi pico un zancurito aquí, vos? No, 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 tenga pena, pues más le transmite en tener, perdóneme la palabra, tener relaciones, la cortabuña, el cepillo de dientes, la aguja cuando uno se inyectan de una vez hay que tirarlo o quemarlo. a ver, yo más, todo, yo lo tiro en el drenaje, yo me inyecto, a veces me enfermo, me mandan y yo me inyecto, una señora llega y me inyecta, yo una vez démelo, ¿y usted por qué lo hace? No, yo sé qué es lo que hago, yo una vez al drenaje, porque yo sé, voy a joder a más personas y es duro vivir así, es duro, es duro, ¿ahí llegó su niña? Ya vino, ya lo trajeron, mi mamá, ya está, llámenlo, bueno, si se puede, no está toda mareadita, disculpe, así que hermano Jesús Martínez, muchas gracias, no sé si usted también quiere decir algo ahí, doña Lidia, pues muchas gracias, que Dios me lo bendiga y gracias por el apoyo que nos dio y ojalá que Dios se lo recomiende y se lo multiplique, gracias. Mañana, ¿usted si no va mañana para allá? Sí, mañana me toca, si lo que pasa es que a mí me tocaba el día viernes, pero como el motivo que no teníamos, entonces yo no puedo subir, hasta mañana voy a ir con mi suegra. Buenas tardes. Buenas tardes, nena. Buenas tardes, mija. ¿Te pusiste mala, je, tu mamá? Sí, ahorita me trajo la seña. Ah, ¿qué sentiste que te agarró? Me agarró mareos y me caí. ¿No sentiste? No, sí, sentaba, estaba y de repente me caí. ¿Y ahorita ya te sentís mejor? Sí, mejor. ¿No te golpeaste? Sí, en el lado, en el lado, bien. No, porque hasta ahí me agarraron cuando me sentía que iba a caer, le dije a la piel. ¿Pero siempre te agarra eso o solo hasta hoy? Siempre. Sí, es que pasa que como le conté, que falta que comprarle unas pastillas. Pa, mira, pues, nena, hay un señor que se llama Jesús Martínez, él le mandó un dinero a tu mamá. Entonces, de ahí, cómprele sus pastillas, doña. Gracias, gracias. Ajá. Muchas gracias. Mire, para la cámara, mi amor. ¿Por qué la ya te va a dar? Gracias, que Dios lo bendiga. Entonces, ahí estamos. Un gusto para nosotros compartirle esta bendición a ustedes. Como le digo, le agradezco bastante porque están mis patojos aquí. Mi hija, le digo, porque la verdad que la mamá lo echó de la casa y yo hasta ese día le pregunté y es cierto todo eso. Sí, le digo, yo sentí un golpe porque en verdad yo ya no tengo mamá y mi mamá igual me lo hizo cuando ella supo esto. Ya no quiero que vengas. Bueno, me puse en el zapato de ella y dije, así me sentí yo. Entonces, pero yo aquí estoy, le digo, yo soy tu mamá o mi hija. Yo los quiero como que fueran mis hijos y que Dios nos los bendiga por el apoyo que nos trajeron. Ahí sí que Dios guarde sus caminos. Muchísimas gracias. Nosotros nos bajos, se cuidan. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.